... ...marcado acento electoral en la última jornada del presidente del gobierno en Turquía... ...Mariano Rajoy prolongó un día más su visita a este país... ...para asistir a la inauguración de la nueva línea del metro de Ankara... ...unas obras en las que ha participado una empresa española. El presidente junto al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan... ...y otras autoridades tomaron el metro y luego participaron... ...en un acto ante 5.000 personas. Obacionado y aplaudido Rajoy subió al escenario para mostrar su orgullo... ...por los trabajos realizados en el metro por la compañía Comsa Emte. Nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando... ...a seguir construyendo infraestructuras... ...y aportar toda nuestra experiencia y conocimientos. Los asistentes portaban banderas del partido en el gobierno... ...y consignas a favor de Erdogan. El primer ministro ha criticado a la oposición... ...y ha señalado que seguirá sirviendo al pueblo. Falta un mes para las elecciones municipales en Turquía.